Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar hoy por supuestamente la situación que se ha dado con el equipo de Cruz Azul Obviamente el club ahí tocante, latente de poder encontrar algunas opciones importantes para el equipo Se habla mucho en definitivo el tema por parte del equipo de Cruz Azul, se mueve mucho el tema del arco Yo creo que es una de las posiciones que también ha estado ahí sobre la mesa para intentar hacer alguna modificación hoy en este tema Y en definitiva el club de Cruz Azul buscando a alguien en esa parte del terreno de juego Un arquero con calidad, un arquero con fútbol, un arquero que guste y que obviamente por ahí pueda ser opción importante para el equipo de Cruz Azul Así que el día de hoy vamos a platicar un poco más acerca de este tema, el tema del arco, el tema de modificaciones Y vamos a ver pues qué oportunidades se dan en ese sentido Principalmente el tema del arco yo creo que es algo evidente que se necesita en el equipo Ha habido falta de resultados, goles que han sido absurdos Y obviamente pues el equipo va a tratar de buscar hacer algo diferente en esa posición ¿Quién podría llegar o quién es una de las opciones a tratar de mencionar hoy en el tema del equipo? Pues se habla hoy en definitivo el tema de la posible llegada de Thiago Volpi o Camilo Vargas Incluso Franco Armani, ambos arqueros con experiencia, con buen fútbol, con buena llegada Que por ahí pueden ser importantes para el tema de los tres palos Todos jugadores la verdad con relevancia, con buen fútbol, con buena llegada La verdad es que importantes dentro de sus equipos Y obviamente pues el equipo de Cruz Azul busca a un jugador en esa parte del terreno de juego Que pueda llegar a ser creativo, importante en esa parte para el club Así que bueno, esa es un poquito de la información que tenemos el día de hoy referente a la escuadra Veamos qué tal, cómo se maneja el tema de esta negociación para el equipo Y ustedes también déjenlo aquí abajo en la parte de los comentarios Qué es lo que ustedes piensan hoy de esta posible llegada para el club de Cruz Azul Platicar también sobre todo el tema de la posible modificación Que hoy creo que es importante Y digo ojo con el tema Que es importante referente a la posible llegada también de un jugador en el tema del medio campo Y es que la verdad es que por ahí se habla mucho del tema de Juan Bruneta Se habla mucho de la posibilidad de una posible llegada Se habla de que podría llegar a ser opción y cambiato para el equipo Se habla también de la posibilidad de tratar de hablar de un jugador en los extremos Muchos colocan a Alexis Vega Pero en realidad hoy Vega, me atrevo a decir que es complicada Su situación hoy con el club Por el tema de Guadalajara Y el tema de la situación con la directiva Ha habido bastantes rumores Pero me encantaría también invitarte Que si tú todavía no te haces de la playera de Cruz Azul Pues te lanzas aquí abajito en la descripción de este video Y utilices mi código FUTBALLMX Para que te puedas llevar las mejores playeras a un precio pues increíble Así que lánzate por ellas Espero que puedas tenerlas a un excelente precio Y ojalá te las puedas llevar Que realmente valen mucho la pena Así que sí, este es un poco hoy del equipo de Cruz Azul Van a seguir sonando algunos nombres sobre la mesa Va a seguir sonando algunas opciones hoy Sobre el tema que se viene para este equipo Y bueno, vamos a ver que otras modificaciones Se dan en este sentido para el escuadro Así que esa es un poco de la información referente al equipo Del cuadro de la Cruz Azul Y bueno, también platicar obviamente del tema Y la posible también llegada posteriormente de algún otro directivo Y suenan directivos, suenan nombres Ahí estamos sobre la mesa Ya veremos qué ocurre Pero todo en las próximas horas Cuídense muchísimo Que estén obviamente de perlas, de maravilla, de lujo Y ya nos veremos en otra de estas emisiones Así que que tengan una excelente tarde Nos vemos en la próxima Chao, chao